Y los habitantes del cantón Joya Galana de Apopa se concentraron en las cercanías del Redondela Integración para denunciar la construcción de viviendas en el sector. Aseguran que es una zona recargada hídrica y que si los trabajos continúan podrían secar el río del cual se abastecen de agua. Si aquí todos somos personas que usamos el agua, tanto el pobre como el rico usamos el agua. Por eso todos a defender el derecho del agua para todos a nivel nacional. Es una zona donde se abastece de agua porque aquí hay una zona de infiltración de pozos acuíferos y además de cuencas, de ríos importantes que dan agua a estas comunidades. Dijeron que han interpuesto un aviso en el Juzgado Ambiental de Santa Tecla con el fin de que se suspendan dichos trabajos.